El Cusmuy Estamos en el Cusmuy, que es la casa de pensamiento, la casa de mujer, la casa donde nos encontramos a compartir de nuestros usos y costumbres, nuestra cultura. Acá es el pensamiento y es la base de nuestra comunidad, es porque damos la enseñanza desde la cultura a estos niños que hacen parte de nuestra comunidad. Cuando llegamos a este sitio, que es una casa del pensamiento, lo fundamental es tener ese espacio para pensar, para conversar, para reflexionar, ¿cierto? La cultura sin duda alguna debe preservar, debe proteger y debe promover espacios para pensar.